No, si era, era pendejita, se ponía a cantar ahí, la Mariana, cantaba como la juera de aquella, bicha, bicha. Ahí está la juera, así, de lejos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Ay, no te asustes, no te asustes, no te asustes, no te asustes, no, te asustes, no te asustes, no te asustes, no te asustes. Buenas noches. Hoy iniciamos el camino hacia una nueva eliminación. Hombres y mujeres volverán a jugarse el todo por el todo en las competencias individuales. En nuestro último capítulo, Juan Pablo Álvarez fue derrotado por Gabriel Mendoza y tuvo que abandonar la hacienda. Veamos qué fue lo que sucedió tras su partida. ¡Juan Pablo! Terminó, terminó, para. ¿Te puedes pegar la boca? Gabriel Mendoza ganó el duelo de eliminación. Juan Pablo, ha llegado el momento de abandonar 1810. Por favor, acompáñame. Ahora les toca. ¡Les toca! ¿Quién es? Ahora les toca. ¡Empieza lo bueno! La Camila estaba diciendo... ¡Ay, chanchito! Yo le dije que... Ya llegamos. Estás colocándonos en qué decirle. Ya llegamos. ¡Toc, toc! ¡En el! ¡El lobo! La chanchita. ¿Por qué nunca te mojáis el potito vos? ¡Avocado, mi abogado, ven! ¡Que se quede a Juan Pablo! 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 ¡Y hijo ya! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Que bueno, es... ¡Juan Pablo! Ahora empieza lo bueno. Eso es lo que es verdad. Yo me lo voy a jugar al máximo. Esa es lo que tengo miedo. No jugar al máximo. Pero no creas. Pero... Bueno, si no viene... ¿Qué vamos a hacer? Así que... Como tú dices... ¿Tú quién se lo vas a dejar? ¿A mí? Sí. Mira. Yo me voy. ¡No! ¡No! Es como... Escúchame, ¿me querés ridículo? No, no, ¿por qué? Mirá, se crea lo peor que podrían. Sí. ¿Por qué se crea lo peor? Ya, pero no, no quiero especular. No, no, yo no quiero. Pero, mamá, ¿verdad? Situaciones reales, situaciones reales. Los problemas reales, concretos de la gente. No, no, mira, mentira. No, mira, mentira. Tú tenés que estar tranquila, acuérdate lo que te dije el otro día. Mañana competencia, tranquila. Si hay duelo, tranquila. Oye, pero Álvaro no tenía ninguna posibilidad en esas pruebas. Ninguna, ninguna. Chico, chico, ay, ay, qué rico. Se acabaron las cosillas. Yo quiero que se acabe. Quiero seguir estando acá dentro. Eso, eso. Que sea, ¿cuándo me voy a terminar? Me quedo en dos o menos. ¿Terminar qué? De la pelea mía. ¿Qué pelea? ¿Para quedarme aquí? Esta semana, con que no salga la última, estés lista. Yo voy a hacer todo lo posible. Por eso, pero, bueno, pero no. Todo lo humano. Pero no es mucho tampoco pedirte. No, voy a hacer todo lo que está dentro de mí. Yo lo entiendo, pero tenés que entrar. Escúchame, yo lo entiendo. Pero tenés que, no, yo a esta altura, darte licencia y no, no, no. No voy. Es que no me voy a dar ninguna licencia. Bueno, esta, o sea, no salir última, porque ahí claramente iría la PAME con la Camila. Y la semana que viene, abuelita, abuelita, yo no me meto. Voy yo con la mamela, si eso ya se sabe. No voy a estar tan ni ahí, que voy tranquilita. Ah, sí, sí. En mi caso, yo lo tengo en la depresión de la revivión. Muchas gracias. Sí, 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 sí. Te sacaste el peso al final. Bueno, por tu palo, por la situación. Sí, tú. Además que ya, o sea, en el fondo el objetivo de cortar los hombres ya están cortados. El objetivo de prolongar la estadía de ustedes, en términos de lo que buscaban, que eran un principio de pantalla, ese objetivo no se puede extender más de lo que ya está. No, no, ya, qué más. Ahora ya están ustedes, ¿me entendí? El hecho de quién llega a la final o no. Entonces eso ya... Ya no pasa por tus manos y ya te deja ir de la cabeza. Ya no es claro, ¿me escucha? Obvio. Y también me parece hasta justo que sean tres y tres. Me parece que haberlo hecho de esa manera también habla de... De un equilibrio. Claro, que nunca se da, ¿cachai? No. Si todos los realistas son... A hombres que mujeres. Claro, más hombres que mujeres. Y te lograste todo lo que viene, Gonzalo. Tienes que estar feliz por eso. Sí, estoy contento. Y usted también puede estar contento. Sí, sí. Obvio. Si sea lo que sea, ya. Ahora tienen que sacarse la cresta nomás en las competencias. Esta semana las amazonas tendrán que batir, sacar sus garras, ponerse el viquillo, tirarse al barro. No, 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 no. ¿Qué le hago en el brujo? ¿Qué le toca a mí? Por suerte no me ha dado por jugar contigo, Camila. Y gracias por avisarme. Mezcla. Me pareciera que le hiciera algo. Cada... Cada panel de cartas que agarro se va. La lata. Lo único que elija es, Juanpi, prometen, elijen, prometen que van a dejar el mel legado a mí. Y todos los beneficios yo se los doy a la Yanny. Ya, mi hijo. La vuelta, sí, pero... Por si acaso, si ahí no quiere hacer alguna mexicana. Sí. Bueno, no. Las minas, o sea, que nosotras les queremos hacer una mexicana. ¿Ustedes no me dan un hombre? Ah, no, por lo menos en mi lado, ¿o no? Está claro. ¿Sería? ¿Ah? Sería impresentable. Bueno, nos veremos los tres en la final. La Angélica... Yo... Yo no voy a llegar sin esto, sea la final. Sí, pero si la Yanny llega a la final, ¿no? ¿Tiene que llegar con Caluga alguna? No, si yo con Caluga... A no ser que la Andrés, que no se gane un Mañayán, que la Angélica tampoco se la gane. Tú no tenéis que salir última, ¿no? No, sí, lo tengo claro. No pensando en... Pues sí, la escuela. Oye, Gonzalo, ¿tú pensáis que nosotros le podíamos hacer la mexicana? No, no, no. ¿Qué? No sé, te pregunto cómo están hablando. No, 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 pero... No, yo creo que la... Ah, qué te habla. O sea, yo creo... Yo, sinceramente, yo no sería partidaria de hacer eso, primero. ¿Cuál es lo que decir? O sea, yo encuentro que a esta altura sería impresentable de parte de las minas, que van como el... No, guiálo. Mira, las minas seguras que van a llegar van a ser la Angélica y la Yanny. Fijo. Mira, yo creo que la que va a vuelo, entre tú y la Andrea, depende de quién salga última. Porque si la Andrea sale última, yo creo que va a ir a volver con la Camila. Y si tú salís última, va a ir a volver con la Camila. La inmunidad está que se le genera en el cual usted. O sea, yo no puedo salir última mañana. Por eso digo, cualquiera de las dos, va a duelo con la Gami. Imagínate que salís tú última, duelo, inmunidad, han sido de fuerza y de equilibrio. En las dos va a ganar la Yanny. ¿Fuerza? Sostener un agua. O equilibrio. Yo creo que la Yanny. Yo creo que en fuerza le puedo dar a la Yanny. No, no, tú. No, sí, pero en el escenario que tú salís última en la competencia de mañana. La Camila queda disponible, votos naturales Camila. La única forma que fueran la Andrea y tú, sería que la Camila se ha ganado la Alemania. Lo veo difícil. Sí. Porque la Yanny tiene más condiciones que ella. Y si fuera de fuerza y tú no salís última. La Camila tiene fuerza y entre la Yanny y la Camila la ganará la Yanny. Claro. Ahora debería mandar a los hombres a la casa. ¿Eh, po? Y las mujeres entre ellas se arregnen. Amazonas. Va a estar buena hora. Ahora, ¿dónde vamos a querer ir, po? Que ahora me quiero que haga. ¿Te dice ahora? Le dije, bueno, ahora ya está. Nosotros prolongamos. Lo que más pudimos. Yo le dije, está todo dado, po. Nosotros nos matamos en virtud de la tranquilidad psicológica nuestra que ya estamos dados. Prolongamos lo más que podíamos, estiramos el elástico hasta lo más posible con ustedes. Y ahora ya depende 100% de las minas. Si tú salís última, ¿con quién preferís la duela? Con la Andrea. ¿Con la Andrea que con la Camila? ¿Y la Andrea qué te dijo de eso? ¿Han hablado de eso? O sea, el otro día lo que ella dijo, que ella se ofrecía para la duela. Sí, perfecto. ¿Tú te ofreces el aire de vuelo o no? No. No. No, yo tampoco. Si lo vende para la galería en menudo, después le baja las ganas de quedarse y no lo haría. Pero mi preferencia, en cuanto a competidora, prefiero la Andrea. Yo creo que la Andrea prefiero la Cami. Sí. Ahora, como la Camila está viejoñada, pero no sé. ¿Por qué está viejoñada la Camila? ¿Ah? Es que esos estados de años son tan raros. Como que si quiere ir, no sé, porque si lo iba a recordar. Mismo. En el caso de que no fuera Maduro, si lo iba a recordar todo el camino que se hace quiere ir. Ahora, si se da la lógica, la que vaya duela esta semana, verá duela la semana que viene de nuevo. Más dos besos, ¿verdad? Más dos besos, ¿verdad? A menos que se vaya. Bueno, a menos, da lo mismo. Da lo mismo. Porque si vayas tú con la Camila y la Camila se va, después lo más probable es que vayas tú con la Andrea. Sí. Si va la Andrea con la Camila, la Camila se va, lo más probable es que después ella vaya contigo. Ella se tome los dos todos y tú uno. En el fondo, si tú o la Andrea salen última, No mamamos dos bolas de ella. ¿Pártan ustedes? Sí, por eso te digo yo, yo. Feliz con lo que lo hubiera acá. Con todo lo que he vivido, con las personas que conocí, con este tipo que tengo a mi lado. ¿No estáis cansada? Sí. Es mucho tiempo, ¿no? Mucho. O sea, yo creo que podría haber estado peor. Si uno hubiera tenido... Claro, yo creo que eso también... Bueno, yo también, tú también hiciste un apoyo para mí, ¿no? O sea, tenlo por seguro. Vos también, ¿no? Con la Andrea, ¿no? Tengo acá. Es mi apoyo, bueno. Es mi familia. Acá dentro de mi familia. Toda mi familia reunida en una sola persona. Con él yo me siento querida, me siento protegida, me siento... Ah, en parte nos reímos un rato de repente, ¿no? ¿Cachai? Confío en él ciegamente, ¿cachai? Esa persona que tú confías, confías, confías. Y que una sincera, no hay ni un interés, ni un... No, no, se dio de manera natural. En términos de mover cosas adentro, en el minuto en que este y yo, pum, fuimos al choque, se polarizaron un poco y claramente se tomaron bando y empezamos a tomar decisiones en virtud de... Como del grupo, ¿cachai? Y eso fue haciendo que el... Porque empezamos a proteger un poco a la gente, que estaban más alejados, a empezar a decir... Alinearse, por lo que les pasó a varios, ¿cachai? ¿Y los que no se alinearon se fueron? Otro veces, te hago una pura pregunta, ¿votáis a el Angélico así o no? Es que no sé, que quizás, de todo eso, juguemos. Ahora es el cabildo, te digo, ¿por qué votáis? No, es que no sé qué. Nosotros íbamos a tirar a un ejército, ¿sí? En ese minuto. Y cuando está, no, no sé qué, y... Tiremos un hombro. Yo dije, yo no quiero estar más con el incógnita, que sí, que no, que rige a Arturo. A vos también, después creo que te comestés, vos sabés que tiremos un hombro, pase lo que pase. ¿Quién había salido último en esa prueba? Juan Pablo y yo. Juan P. O sea, yo con la única persona que no quería ir a un vuelo, iba a ser con la Angélica. Y la Angélica dijo que se ganaba la segunda inmunidad. Veo muy difícil que la Angélica pierda una inmunidad o una competencia. Quedan dos, es muy difícil. No, la mina no pierde. No, sí, pago a la mina. Una maldita. Y si te pasa algo como lo que le pasó a esto. Gana la Yanny. No, no, va con la Yanny, se gana la inmunidad y va con la Camille. Y la Angélica se queda. Tiene una Angélica, la agarraría, la agarraría con toma la final. Sí. En otros dos cupos la espilaría entre ustedes. Yo ni la estiraría al choque con ella. No, buena posibilidad. Y dice, al choque con la Angélica, es una pata. Dice. Yo creo que esto duelo va a ser la Andrea con la Camila. Ni el duelo siguiente. La que se queda a la Andrea, fabuloso. Ni el duelo siguiente. Pamela con la que se quede. Ahora lo que tenemos que tener claro es ver el tema de los votos. Porque así como tú no votaste a Mario, ¿a Mario no votaste? ¿A cuál fue el que no votaste? Mira, a mí la única persona que, acá, que me haría la tarde en votar entre la Yanis, la Camila y la Andrea, es la Andrea. No, no sé si sé, pero a lo que yo me refiero, si es que llegara a salir última la Andrea, yo no puedo votar por la Andrea. No. Es clara. Entonces también tenemos que entender que tenemos que ver los votos, ¿me entendís? Que nadie se vaya a zarpar para votar un hombre, se lanza solo y vota un hombre, ¿me entendís? Es que yo creo que eso no tenés ni que decirlo. Yo creo que deja, no, es que igual pueden cambiar su voto a la hora de Angélica, no va a votar por un hombre, no se le va a ocurrir. Bueno, en riesgo a Prat. Sí, ¿está bien? Coca, tiene que votar por mujer. Ya, pero el que vas a salir tú última, no te va a votar. Tiene que votar nomás, si ese fue el trato. Pero si la PAM es la última, ¿qué ha sido? Yo no voy a votar por la PAM, ¿eh? Pero tenés que hacerlo, porque si ese fue el trato, ese fue lo que se convirtió. Bueno, pero si la PAM sabe que si va a última, ya el trato está hecho que te va mujer. Ya, por eso, pero ponte en este lugar, sale última la PAM y salgo último yo. Ya. Y voto, yo no voto, la PAM no vota, somos seis, somos ocho. Ya. En el hipotético caso, hagamos tres y tres, ¿y vos tenés que definir? Con el dolor de mi alma y mi corazón, pues, no hay un trato. Trato, trato, trato. No, si yo sé, si yo lo creo, si yo lo creo. Si después de lo que ha hecho, claro que lo creo. ¿Y la PAM sabe, cierto, Pamelita? Muy claro, papito. Mira. Aquí nosotros nos pusimos en riesgo, en virtud de cuidar a la Andrea y a la PAM hasta el último. ¿Sí o no? Sí. Ahora ya cumplimos nuestra, y ahora ya se la, la soltamos ya, pues, mientras podamos, ¿sabes? Pero vigiladitas, sí, pues. Sí, pues. Nadie soltá, sí. Sí, pues. Próximo tolo, Egas, Mendoza. Los chicos de 1810 lo único que quieren es poder hablar con sus familiares. ¿Tú también quieres hablar con tu pololo, amigo o familiar? No esperes más. Nuevo número favorito de Entel PCS. Si eres cliente de prepago, ahorra. Elige un número favorito y habla todo lo que quieras a tan solo 40 pesos el minuto sin restricción. Contrátalo, llamando gratis al 301. Entregarte lo más conveniente está en el alma de Entel PCS. Entel PCS, vivir primeros en el futuro. Tranquilo. ¿Están felices los malos? Ahora empieza lo de ustedes. Sí, pero... Pero son dos delineaciones y chavos, nosotros con un mes así. Y ahora sí, no sé, o que quedan, no sé, 10 competencias, sería una. Pero quedan dos. O sea, hay que ir, se va, y si no se va, y si se va, hay que hacerlo lo mejor posible. Además, ya, aguantan ahí nomás. ¿Y sí? Complicarse, pero matarse el coco. ¿Por qué no es así? No, no estoy nerviosa. Creo que matarse el coco en vano... No, es como eso, es lo que tengo que ser. Entonces, yo prefiero hacerme la idea a que tengo que ir a dos vuelos para llegar a la final. Si sapo de uno, perfecto. Y si no, voy a ir a los dos a pelearla a los dos. Y si me tengo que ir antes, me voy antes nomás. Y si llevo, feliz. Yo entré a este momento y dije, ya voy a estar dos meses, ahora voy a batir con el guatón en dos meses, tranquilo me voy. Hasta que encontré esta pajarra acá aquí al lado. Sí, sí, sí. Pero en la cordillera ya estaba hecho grupo. Sí, pero igual en la cordillera como que la lluvia no... Bueno, y la pescaste en la cordillera, güa. A la pamen y te pescó. Sí. ¿Me ayudó a bajar? No, por lo menos a la mitad la ayudó a bajar. Yo miraba a la mía y pensaba, esta mina aquí vino, güey. Sí, yo pensaba. Si sube, no, pero si sube al caballo, no sabe ni andar a caballo. Casi te caí del caballo, el capitán ayudándote y el coca echándote. Y yo decía, bueno, ¿qué vino a hacer aquí? ¿Qué vino a hacer aquí? Pero era como, el lugar me pareciera inapropiado, güey. No entiendo, ¿cómo? La otra dos, la Camila con la, no, la Mariana con la... ¿De hierro? De hierro, es que no sé qué es mi uña, es que no sé qué... Y decía, el casting, ¿qué cielo? Era como, de supervivencia. ¿Está ahí preocupada? ¿A quién me lo metieron? Primero una mina que iba a salir en el culo. Y segunda, mira, que estaba preocupada de las uñas. No, esto... No, lo robaste, sí. Mira, María, no me caía nada. O sea, también... ¿No te caía? Me caía bien, estoy simpático, conversaba con ella. Pero cuando la arremató, la arremató, la arremató. Cuando dijo que no podía lavar la losa porque se echan a perder las manos, así. Murió ahí, conmigo. Coca, a mí lo abrió, a mí me... No, Coca, si no estábamos. Y si tú mismo dijiste, ¿por qué estás cambiando las cosas? Y yo te dije, esto es un cabildo abierto. ¿No estás cambiando las cosas? Dijiste, muerto de la risa, esto es un cabildo abierto y esa decisión se tomó. Y yo dije, chucha, yo... Sí, se había tomado. A mí nadie me preguntó, Mariana Cunza o Aldo, si estoy muy latiado con lavar la losa, me hubierais visto, Mariana, ¿puedes lavar la losa por mí? Lo hago. Pero a mí se me impuso. ¿A ustedes les provoca algún problema lavar la losa? A mí me da mucho... Pero te va a todo. Si ahora te toca lavar la losa, más adelante te va a tocar ir a sacar el excremento de las vacas y los animales. Y ahí sí que vais a tener problemas. Entonces ahora vamos acostumbrándonos y ambientándonos lo que viene. No, sí, era pendejita, se ponía a cantar ahí, la Mariana. La Mariana, víbora de aquella. Bicha. Bicha, bicha. Ahí está la jugué así, de lejos. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Bueno, se palabrió la Pamela para que no votara por mí, no por ella. Y yo quería dar vuelta los votos para la Andréa. Los de ella para la Andréa. Pero a la Andréa le dijeron que yo con la Mariana andábamos en la misma. Ah, pero eso por qué lo hizo. Porque quería sacar la hacha para quedarse con vos, po. No sé. ¿Sí? ¿Quién es la Mariana? Sí, pues la Mariana de afuera que venía con el ojo echado. ¿Qué mono es ese? ¡Glado! Es que la Camila está en la... ¡Glado! 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 ¿Ah, sí? Y me vuelvo durante las tres semanas que estuvo... Ah, y es que le puso la piedra, entonces nos referíamos a Gonzalo como en la piedra. La cosa que encontró Ana Reverenda es tu pide. Es que la piedra mira a la Andréa. ¡Glado eso! Mientras tanto se ve su que hago. ¿Con el mundo? ¿Y para qué es con el mundo entonces? Y bueno, y eso... Ah, para el show. Pero nunca habíamos los dos en ese juego. Imagina que hubiera vuelto en este mensaje. Con esta pero cruzábamos hasta los pelos del c***o, mirá, que no volviera. Pero si hubiera vuelto, hubiera sido buena. La hubiera clumpa. Yo me la comí y la saco. Yo misma me auto no vino para sacarla. De nuevo. ¿Y yo qué hubiera hecho? ¡Ay! ¿Por qué me eligieron la roca? ¡Es la piedra! ¡No, no, no, por vos! No, no, ni ahí por vos, vos sabés lo que tenés que hacer. Eso está clarito, siempre. Yo decido después si quiero o no. ¡Qué canto! ¡Chúbate esa miau! ¡No, no, no, no! Les tengo un dato, ven a Jumbo. Comenzaron las Jumbo ofertas y están mejores que nunca. Apúrate, Jumbo tiene para ti miles de espectaculares Jumbo ofertas a los mejores precios y con la calidad Jumbo que tú conoces. Ven a Jumbo y disfruta de las Jumbo ofertas. Tu ahorro todo el año, porque Jumbo te da más. Jumbo ofertas A ver, guatones y llorones. Uy, como está agrandado. Anuel Rodríguez. Guachi, no, la gallina te va a atacar. Vamos. Uy, me trae a caer. No, guachi, la gallina te va a atacar. Guachi, no, la gallina te va a atacar. Guachi, no, la gallina te va a atacar. ¡Ay, no! ¡Oh, botan los perros! ¡Ay, no te asustes, no te asustes, no te asustes! ¡No te asustes, gallinita, para! ¡Ay, qué atroz! ¡Oh, gallina! ¡Cómo te dejaron a ti! ¡Pobrecita! ¡No, guachi! ¡Cómo te dejaron tu colita! ¡Oh, guachi, gallinita! ¡Uy, que andan asustadas! ¡Oh, guachi, gallinita! ¡Cómo quedaste! ¿Aquí? Los perros se comieron las gallinas ¿Angélica? ¿Angélica, qué pasó? Los perros las atacan ¿Cuándo? ¿En la noche? Yo creo, porque como están ahí ¿Cómo te da tanta rabia? Mira, esta pobre guardada asustada ¡Ay, la hija no me pió ni casi ni con colita! ¡Dios mío! ¿Ya todas? ¡Mira, una gallina! ¡Tos perros! ¿Todas? ¡Todas! Mira cómo está Quiero solo dos ¿Quiero dos? Solo dos Pero esa Te aguanté y rodó su colita Mira cómo quiero dos Yo no sé cómo se salvo ¡Oh! ¡Y en la noche ya de encerrado! ¿Y por dónde será? Porque en la mañana salen ¡Tocó! ¡Oh, mansa cabrera! ¡Qué rabia! ¡Me da tanta pena! ¡Nosotros ni siquiera la sentimos nada! ¡Cachai! ¡Andan muy asustadas! ¿Y que ha sido como un... ¡No hace mucho a lo mejor! ¡No! ¡Qué graciosos perros porquerías! ¡Pero a cualquier perro que vea! ¡Van a estar asustadas! ¡Pero muy asustadas! ¿Y ya le pasó con la patita? ¿A quién? A la que quedó toda... ¡Sí! ¡Anda un poco coja! ¡Pobre sí! ¡O le rompió el potito! ¡Cucha gallinita! ¡No te puedo soltar! Todavía tenía que haber metido boche para que nosotros sintiéramos, negrita. ¿Por qué no metiste boche? Estás metido dentro de la casa. ¿Los perros? Hoy día en la noche voy a hacer pichín. Me voy por dentro de la casa y me sale un perro negro. ¡Uy! Casi me... Se comió todas las gallinas, po. ¿Qué? Se comió todas las gallinas. Se las comió todas, dejó dos. Me estáis, we... La perra, preñado, ¿no? La negra. Una negra. ¡Oye, negra! ¡A atacaron a las gallinas! ¡Pucha! Es muy triste. ¿Por qué no metiste? Sí. ¡Uno, no, no! ¡No, no, no! Ya no sabía, me estaba contenta. ¡No, no, no! Cuidado, porque está negra, ¿no? ¿Sabes que yo vi a ese perro metido en la casa anoche? ¿A quién? El perro, que la tocó las gallinas. ¿Pero soñaste o...? Que lo soñaste. Sí, fui al baño en la noche y me sale un perro así, ¡rum! ¡Ah! Estaba metido en la casa. ¡Qué desastre, mamá! ¡La guachi está mal duro! ¡Estaba el mono, mamá! ¡La pluma, la reté! ¡Oye, pero allí anda otra negra! ¡Estaba el mono! Allí vi una negra, a lo mejor está herida. Te juro que la vi. Y la otra negra está acá. Estoy segura, esto lo ve visiones, no estoy volvéndome loca. ¡Mira, ahí anda una negra! Anda a buscarla, anda a buscarla. Debe estar súper asustada. ¡Coco, co, 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 co! ¿Qué andas metidas ahí? ¡Coco, co, 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 co! Sería chava, ¿no? Sí. O sea, o quizás desplumada, por lo menos. Desplumada. Oye, aquí está la pluma, Arturo, igual. ¿Está muerta ya? No, la pluma que está clueca. ¿Está viva? Sí. Ya. Cuatro quedaron. ¿Cuánto eran? Ocho. ¿Nueve? ¿Nueve? No se quiere ir al lado del gallinero. ¿Qué pasa? ¿Y por dónde echaron los perros si el gallino estaba cerrado? Tienen que esperar que saliera la gallina. No, y la heli Cocó estaba arriba en el ángel. Cuando yo vine recién bajo, creen que la muerte fue al volante. ¡Chulo! Porque esa es muy buena, va a volar. Nada más que ya sobrevivió a una experiencia. Mira, nada más que lo encerramos. No hay niña. No hay niña. No hay niña. No hay niña. se busca perro negro ahí llegó otra, miren ay, suena de la amarilla esta herida, lamentarían la amarillita, fui a poner el tiro cruzó y fue a poner, también venía un poco herida ¿de una hora que estaba encerrada? no, 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 pues si fue a lo mejor la amarilla esa, muy blanquita ay, que bueno así que van 5 a lo mejor la hora no está no, Jelena está por ahí a lo mejor puede estar muy herida y la mujer también, están botadas yo creo que es que está la hora voy 5 oye, hasta por aquí hay plumas las botaron, que onda apareció otra, apareció otra gallinita ¿muerta? viva eso tiene que haber corrido y volado su resto porque si no ya empieza a ver a imaginarse que se puede hacer estos días para que pase ¿cuándo? hoy se quedan 14 cuando sean 10 un carnaval esa semana se van a venir la pérgola, las flores, toda la cuestión yo soy la Carmela hay que hacerlo antes no voy a decir nada no voy a decir nada a Coca Mendoza ese es el trabajo psicológico que te hago, viste tú crees que eso me beneficia eso te tira al piso para que te levantes la escuela de Phoenix claro eso es si huevo me deprime más que la mía sí, pues macho ¿ahhh? ¿quiereis que te digas? no, cositas me viste que cuando en los entrenamientos me decís cosas bonitas funcionan mejor que cuando yo les conozco del versero. Siempre es lo que te dice. Este es un coach de los 70, de la República Democrática Alemana. Me ha dicho, ¿te crees que te veis muy linda? Vieja guatona, levanta las patas, parecís vaca. Vente. Así me trata para los entrenamientos. ¿Vos crees que le puedo decir eso? Anda a comerte todo el pan. ¿Queréis verte más gorda de lo que soy? ¡Anda nomás! ¡Corre, vieja guatona! ¡Mira, las vacas corren mejor que tú! ¡No! ¡Ay, qué mentira! Lo que sí le digo cuando estoy medio ya caliente, le digo, ya, lo quería hacer. ¡No! ¡Ándate, comí todo, sí querido! Pero vieja guatona, ¿nunca te he dicho? ¡No! Hola. Hola, Raquel. ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué rico! Llegué al desayuno. La vaca la vacuna. Vamos. Yo estoy muchachvos vemenjiro. No, no. Papá la vacuna caiba. No, no, no. Puedes darme un tiempo, morir. ¿Te vas a levantar o no? ¿Te vas a levantar sí o no? ¿Dime sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Dime sí o no? Respóndeme. ¿Te vas a levantar? La respuesta puede ser sí o no. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Sí o no. No, no te dije dime sí o no. Ya le voy a hacer raquel que va ahí. ¿Tú le tienes miedo a las gallinas o no? ¿De verdad? ¿Hay que hablar de los gallos? No. ¿De qué gallos? Ay, Pamela, que estás cambiada. Qué bien. Ay, ché. No te preocupes, te entiendo perfectamente. Tú quieres tan paciente, cuidaste tu gallinita. Ay, sí. Pero en una de esas... Ya, pero me voy a ponerle el nombre de Raquel. Me voy a acostar otra vez. Buenos días. Buenos días. Juan Pablo Álvarez ayer fue eliminado de 1810 y antes de partir dejó este legado que, como ustedes saben, ya no otorga inmunidad, solamente el ingreso a la habitación del siglo XXI. Dicho esto, procedo a leer el legado de Juan Pablo Álvarez. Al partir de la hacienda, dejo mi legado a... Gabriel Coca Mendoza, para otorgarle acceso a la habitación del siglo XXI. Coca, y hay otra cosa más en el legado de Juan Pablo. Por favor, Coca, ponte a mi lado. Pido ceder todos los beneficios a Yanis. Yanis. Coca, ahí está el legado de Juan Pablo. ¿Te lo esperabas o no? Eh, sí. ¿Y por qué se lo pidió? ¿Se lo pidió? Yo se lo había pedido primero y se lo pidió caminando para allá. Se lo pidió caminando hacia el duelo. Oye, esa cuestión del lamo, de la pieza. Sí. No, sí, se lo tengo claro. Y todos los beneficios a la Yanis. No, si no, ahí no, esto y todos los beneficios a la Yanis. Ahí tú lo repartís, pero no. No, 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 no. Ponele ahí que todos los beneficios a la Yanis. ¿Pero por qué se lo pediste? Porque puede ser después, más adelante. Sí, porque tú eras como reacio de estar en la habitación del siglo XXI. No, no, por eso le pedí que me diera el legado a mí, pero que le diera todos los beneficios a la Yanis. Ah, o sea, ya estaba conversado. Sí, todo conversado. O sea, tú, Yanis, ¿tú sabías que ibas a tener los beneficios? No. No, porque este me hizo la mexicana saliendo de aquí y para allá. Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes contenta? ¿Por qué hace tiempo que no vas a la habitación del siglo XXI? Lo que pasa es que nadie me deja el legado a mí, porque nunca me ganó nada. Ah, pero ¿cómo sabes tú? A lo mejor al final hay una sorpresa. Está bien. ¿Entretenido? Voy a ir a hacer y deshacer a mis Sánchez. Bueno, yo creo que a estas alturas es bueno tener beneficios porque ya estamos en la recta final, faltan muy pocos días. Bueno, los dejo, los vengo a buscar en un rato más. Prepárense para disfrutar de los beneficios de la habitación del siglo XXI. Chao. Chao, gracias. Buenas mexicanas, Gonzalo. No, pero le dije, ¿viste? Por otorgarle a todos los... Sí, voy a ir yo, Egas. Porque yo quiero ver películas hasta las 5 de la mañana como vos. Hasta las 6 de la mañana para dormir después todo el día. Y nos vamos a ver Rocky. Y nos vamos a ver Rocky. Todos los días, pues un hija de Nato. Mira, no. Vamos a ver Rocky. Mira la Pamela, mira la Pamela. Quiere llorar. Quiere llorar. No voy a decir nada Después de que Jaime Andai llorando creo que ni mas problema Si, fue un acuerdo Esta todo termina ¿Qué había puesto? Beneficio con B corta y Yanny con Y No ¿Verdad? Beneficio, pido ceder Todos los beneficios a Yanny con Y Con B corta y con Y Yanny con Y Ese es Juan Pablo, hasta el ultimo Hacienda con A Mira Hacienda, dejo mi legado Ahí esta la H, ahí esta la H debajo de mi dedo gordo No, si no, mentira Ahí esta, Hacienda Mira, Hacienda Beneficio con B corta ¿Y todos estos libros son de Juanpi? Ya no le dio nunca ¿No le dio nunca? ¿Coca estáis seguro de que la he metido? Si, estoy segurisimo Voy con Yanny ¡Chopamela! Después lo que especulemos acá afuera Apúrate que en el baño no hay cámara ¡Oh! La ducha lo vea Los matorrales La ducha la gana de espalda Apúrate que en el baño no hay cámara Ahora ya van a ser los matorrales de la sienta Va a ser el baño de la sienta ¡Ja, ja, ja! Me llegó a tener las papias No, ya, pero no me expliques cosas ¿De que estamos hablando ahora? Bueno, pero Me, me, me haces todo un secretario Mira, vamos a costar No, sí No, no, no ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No, no, no No, 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 no. Tumelita, escúcheme, mire. No. Si fue un pedido de... No. El Fuanti. No. ¿Qué quieres? Ya vamos a sentarnos ahí porque no quiero ir por aquí. Compañame a comer un plato de cereales. Shhh, me tiene hambre. No vamos, estoy enojada y no hagas ninguna pregunta. Chujuro. Ya vamos nomás. Pero no voy a comer cereales. Sí. No. Sí. Ay, me cargas, pero sí. Uy, ya, se te va a quitar. Se te va a quitar. Vamos a soltar a la cañita. Te juro, me llevo de la cabeza que no, 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 me molesta. No, 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 me molesta. Claro, pero si lo quiso, lo quiso, escoca fuerza. Mejor no quería la pieza, quería la inmunidad, el legado. Porque si las mujeres no cumplen con el trato, el coca tiene el voto de la PAME, somos 4 y 4 y él define, va mujer igual. ¿Viste? ¿Y quiénes son 4 y 4? El Gonzalo, el coca, yo y la PAME. Ah. Para votar por mujer, ¿viste? Sin ningún hombre que diga duelo, eso te lo hace a burro. Bueno, pero si la PAME salga al último lugar, ¿por qué tendría que votar por mujer? Igual, porque es parte del compromiso. Que asumió el coca con Gonzalo, porque se tendría que ser el último y Gonzalo va a votar por mujer. Uy, qué atroz, te juro que esas cosas no me dan hasta que no me invitan. Ya, ya son, ya, mira. ¡Ay, hay otra negrita! Apareció otra, bien, viste, ya, quedan dos desaparecidas. Ah, tienen sed de poner agüita. Uy, que amanecí mal hoy día. No, pero si no amaneciste mal, si por los poicos. Encima, yo le dije que le hiciera que se lo pidiera a Juanpi. ¿A vos fuiste la mexicana? Pero de alguna manera de asegurarnos que usted no lo haga en la mexicana, po. ¿Cómo? ¿Pero si no tiene inmunidad? Pero no es la inmunidad, po. Ah, la otra cosa. O sea, al final abusamos de la... Podría decirse inocencia, Juan Pablo. Y desconocimiento hasta el final. Ya no me haga sentir mal. Pero si es verdad, po. Se fue creyendo una cosa que no es. Después Coca le pide la otra cosa pensando que... ¿Para qué se le dejía a un hombre? Y el otro no sabe. Coca, hay que alternar los días. Al final, pobre Juan Pablo fue usado. Hasta el final, po. Se fue creyendo una... Que no era. Después el pobre lecino, déjame la misma que nunca se le dejía a un hombre. Porque... Después define. ¿Qué? Al final, bueno, lo usamos. Hasta el final. La pichanga no sabía que... ¿Qué hubiese pasado? No entendía nada. ¿Sabes lo que más raí me da Arturo? Ajá. Es que... Es que Coca se dejó perder para ir con Álvarez e igual se aprovechó de Álvarez hasta el final. O sea, un tipo... ¿Por qué se dejó perder? ¡Ay! Ya, pero... ¿Pero por qué lo voy a estimar con tanta PM? Eso es lo que yo... Ya, pero ahora no te voy a decir... Ayer, ayer, cuando... Ya, ya, ya... Ya, pero viste, déjate de... Ya, pero viste, déjate de... Déjate de que se aproveche de... Ya, pero déjate de... Ya, pero déjate de... Ahora es una inauguración, es que se nos da demasiado sencilla. Ay, ya, déjame, Arturo, mejor, ¿sabes quién? ¿Cómo le va a costar, ya? Darse. Y... ... Pero rájate con un día, po... Es el último de otro, dará un. Ay, 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 ay... Y de un día con...? La presidencial de la Fiscalía Cuando dijiste que se lo había pedido, se lo había olvidado. Lo que había en cuenta fue que se lo pidió, ¿no? No lo caché. No, me dice el Gonzalo para que no le hagamos la mexicana. Digo, ¿qué mexicana le podemos hacer si la corona tiene inmunidad? Es para que si nosotros quisieramos votar... Si se producen en parte... Se producen en parte de poder... Ahora te digo, al tiro, si la Andrea sale último, yo igual voy a votar un hombre. Ah. ¿Cachai? Inconsecuente que vota la... ¿Y tú también vas a votar un hombre? Yo creo que los chatos son chatos, chiquillos. Porque mira, escúchame... Eso es lo que hablamos anoche, escúchame, lo que hablamos anoche. Pero hay que hacer el cálculo, si los votos no ganan o no. Bueno, por eso... Ay, pero si... ¿Sabés por qué? Porque anoche lo que estaba hablando con el Gonzalo, si la Pamela sale último... Yo dije que el voto decidí votar por mí igual. Yo tengo claro que voy a votar por la Pamela. Si nosotros siempre dijimos que íbamos a votar a una mujer. Ya está. Si ya los chiquillos hicieron todo lo que podían hacer para cuidarlo. Sí, ya está. Ya ahora para allá no hay que agonar. Es diferente, si los votos dan... Ahora, si no dan... Ya está. No me voy a ofender y me voy a andar abrazando a la Angélica. Pero sí, es absurdo cagarlos a ustedes porque sería nosotros mismos. Aparte que vendrían los duelo mixto. Porque en un duelo mixto las opciones son bajísimas. Entonces quédense tranquilos con eso. Ayer me fue una eljetilla. De puros nervios. Me tragué los cigarros. Es que te juro que me doy una lata a despertar acá. Ya me sobrepasa. Me... Y despierte la perra. Que despiértense. Que hay actividad. Que guachuleiro. Que no sé qué. Por ejemplo, si me voy a duelo con no sé con quién. Con el mismo. Y veo que puedo ganar la prueba. Igual me da lata a perderla, po. Que está ahí. Por ejemplo, si me voy a duelo con no sé, po. Mira, es muy simple. ¿Te vas a duelo con la pame o con no? Sí, pues yo creo que es contigo con la pame. A menos que yo salga última. No hay idea. Sí, pero después de ahí también. Ahí soy yo la pame. Ah, por las inmunidades, po. Por las inmunidades. Sí, po. No hay otras opciones. Por ejemplo, si me voy a duelo con la pame. Y veo que la prueba es de equilibrio. Me arlada a perderla, po. Que está ahí. Si tengo súper buen equilibrio. Por ejemplo, es por darte un ejemplo. O si veo que la prueba es de esfuerzo. O sea, si siquiera la hago, ¿cachai? Porque de las cinco quedamos yo soy la que tiene menos fuerza. ¿Cachai? No sé. Yo me daría hasta lata a hacerla. ¿Cachai? Y si me he puesto en todos los casos y después no sé si llego a ganar, no me sentiría feliz. ¿Por qué significa estar una semana más? Por ejemplo, si supere que son cinco los quedan a la final, me voy al tiro. Pero es que ni lo pienso. Porque la única cosa como que me motiva un poquito a quedarme, que si son seis, igual está la posibilidad de que cualquiera de las tres pueda llegar a la final. ¿Cachai? Creo que el duelo de menos presión de los dos que quedan es este que viene ahora. ¿Este? Sí, el otro. En cambio el otro no. El otro va a tener una presión... Sí. Majestuosa. Bueno, pero pongámosle, como se dieron siempre todas las cosas, ya ni tendría que ganárselo otra inmunidad. Y de ahí... quedaría la Pam y yo. Iba y tú, yo creo. Iba y yo, seguro. Sí. Porque el Coca va a votarme a mí. Obvio. La Jalca me vota a mí. Prat. Prat me vota a mí. Ah, y después tendría que votar yo. Ahí tenés que votar. Ah, pero ese sería el caso de que yo saliera último o no? Sí, pero... que... claro. Yo no creo que salga último. Pero el que decide en ese caso si quedamos empate... El Coca. Es el Coca. Por ende, voy yo. Lo tengo súper asumido. Lo que es el próximo duelo, lo más seguro es que vaya. Contra vos, contra... Yo creo que en el duelo que viene ahora, va la que quede última conmigo. Sí. Bueno, por eso se sale por allá de abajo. Lo menos que me gane la inmunidad, por eso. Yo sé que afuera me tienen que hacer un millón de cosas. Pero por último... Son tus cosas. Son para avanzar en tus cosas. Sí. Lo mismo. No me interesa llegar a la final. ¿Eh? Me alate llegar a la final porque... Sería ya rico, llegué a la final. Nunca pensé que iba a llegar a la final. Ya, listo. Sería. Ahora, como ya te decía, son... Después de todo, me decís que te tenés que preparar para la final. Yo quiero salir de acá y ponerme a dieta. No quiero... Me importa un comer. No tener fuerza, brazo, un equilibrio. Qué resistencia. Quiero estar flaca, flaca, flaca. Y si llego a la final... No voy a poder hacer eso porque voy a tener que estar yendo al gimnasio. No voy a estar flaca para mantenerme fuerte. No voy a poder ponerme a tomar pastillas para adelgazar. No. Porque voy a estar de lucha. Sí, no quiero más. Chao, Pamela. Me voy yo, Pamela. Me voy. ¿Por qué le sacas pica a la Pamela? ¿Qué pasa? Está enojada la Pamela. Esta señora quiere llorar. ¿Está enojada? Primera vez que se separan. Chao. Que se queja que no quiere tener más problemas y... A ver, ¿qué problema puede tener el Coca? Él sabe, él sabe perfectamente. Y tú también te imaginas. No te lo va a quedar para nada. ¿Y de verdad? ¿Y no la puedes llevar? No. No puedo. Es legado, es legado. No importa, es que vaya a disfrutar. Lo que pasa es que me saca pica y eso es lo que me da rabia. ¿Y te da un poquitito de pica? ¿Qué pesado? Porque yo cuando fui a la pizza con el Juampi, yo nunca le saqué pica y de hecho le traía cosita. Ah, pero a lo mejor él te va a traer cosita. No, no le traen nada. No se me va a traer nada. ¿Eres celosa? ¿Eres celosa? No. Sí. Como todas. Que me saque picas y... Chao, Pamela. Ya, Pamela. Chao. Ojalá que te intoxique con los ojos. A ver, pimiento. Está celosa. Está celosa. Está celosa. Es una niña la Pamela. La Janis está lista. ¡Janis! Pero ya estamos listos. Los vine a buscar. ¿Hace cuánto tiempo que no vienes Janis a la habitación del siglo XXI? Desde que vine con Juan Pablo hace mucho tiempo. ¡Uhhh! Es como llegar a tu casa, Coca. Adelante. Adelante, Janis. Adelante. Ahí tú tienes como el dueño casa, digamos, porque ha venido tantas veces. El llamado Coca, bueno... No, dos veces son de Janis. Jumbo y Johnson. Sorpresa, después los abren. Bueno, y espero que lo pasen muy bien, pues. Que lo disfruten. ¡Chao, chao! ¡Que les vaya bien! ¡Chao! No se lo toman todo porque van a engordar. ¡Chao! ¿Van a ver la ropa? ¡Uy, qué lindo! ¡Me gusta mucho! ¡Me encanta el color! Los jeans siempre quedan bien. Yo primero me cambio, ¿ya? ¡Ah! ¡Oye! ¡Listo! ¡Qué lindo! Yo voy a seguir robándome la comida. ¡Ah! ¡Muy bien, Coca! ¡No, qué lindo! 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 ¡Ah! ¡Qué blanca! ¡Oh! ¿Qué tenía ella ahí, Janis? ¡Vete y ocho! ¡Voy a salir tú atrás! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! Dijimos ave de pimentón Estoy entrenando todo este rato ¿Me acabo de venir? ¿Sí? ¿Qué hiciste? Equilibrio, equilibrio con piedra Con una piedra grandota ¿Y para qué? ¿Aquí hay competencia? ¿Algún caramelito? ¿Un poco? ¿A la angelica le gustan estos panes? Ahí también hay panes ¿Qué pasó de ella? No, sí, ¿a cuál te pasó? ¿Qué pasó? Nada Dime qué pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está nervioso Te va a ir bien Hay que hacer lo mejor posible Y listo Con eso Tenía que ir a estar satisfecha No se siente presionada para nada, mi amor ¿Bueno? Igual lo siento Estás bien Estás nerviosa Esa sensación de vomitar De arrancarme los pelos de aún ¿Pero por qué ando a divertirte la prueba, mi amor? Y listo Yo sé lo que tienes que ir a hacer Oye Tienes que ir a divertirte a la prueba, mi vida Es que no son divertidas No le encuentro la diversión Bueno, encuéntrala ahora Encuéntrala la diversión Bueno Tienes que tener fe como con las pruebas del principio Pienes que la hacías súper bien Después te botaste tú misma para abajo Sí, lo sé Ya, pues piensa en eso Y fumaba igual No entrenaba Y estás igual que ahora Sí Estás igual, ¿no? No hay nada que haya empeorado Mi cabeza Bueno, pero... Pero poquito Entonces el escenario es el mismo que hace dos meses Para la competencia Te destacaba ya antes siempre Ya, pues Después tú misma te tiraste Te tiraste al piso Yo soy loca Yo era mucho más chica Tenía 18, 19 Y Rodrigo era como Un poco más chiste Y todo Así como a mí En actitudes mías que no le gustaban Yo soy loca Y antes de entrar Ponte al protagonista Yo estaba saliendo con el Teo Que nada, de Melipilla Me metí al doctor Y yo le dije Que este tío terminé con él Y yo le dije Yo me conozco Entonces yo sabía que en el fondo Como él no me convencía del todo Y si conocía a alguien Obvio Y fue lo mejor que pudo haber hecho Porque después pasó lo de... Lo de Álvaro Y a ti te gusta Álvaro, ¿no? Sí, me encantaba Era un... Un buen gallo ¿Ah? Es un muy buen gallo Tiene cosas más raras Sí, sí ¿Cómo se llama? Arturo me decía Que era buena persona Es muy buena persona ¿Que no es nada que ver como se ve? No, nada Se rayó un poco después Pero... Ahora yo creo que sí le tiene que haber pasado No, nada No, nada No Estoy nerviosa, igual Tengo un poco de miedo Tengo un poco de miedo Ya, pero porque es esa cara que me da pena. Ay, qué maldito. Pasaste igual que tú. A ver, rasco. ¿Por qué anda haciendo? Bailar o cantar. Sí, ¿no? ¿Cierto? Mira la cara que tiene esta. Mira. La prueba pasada. ¿Tienes llorar, Andrea? Porque estamos las dos policías. Están las dos, están las dos. La prueba pasada. Pero como la Cami se quiere ir, no nos vamos a complicar la vida. Pancho te está esperando, la L, tantas cosas lindas. Ricos días para salir. Ay, más que miedo de ir a la prueba, me da miedo los gritos de ciertas personas. Hoy día no grito nada. Hoy día yo la solté y ya se cortó el cordón en vinical. Ah, claro, porque te fuiste a la pizza con la Yanis. Hoy día ya vamos a ver. La capacidad de cada una. Tienen que verse ahí en la calle. Sí, pues sí, ya está buena ya, pues. Y si tú te quieres ir, me quiero ir. Pero yo no me voy a dejar perder una prueba. Un problema. No, si la prueba no hay drama, Daniel, ¿no? No, no, mi hija. Voy a la prueba de la competencia. Ven para acá que empezó el carro. Especialmente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira, mira. Si tú salías, te me vas a matar por ti. Mira, mira, mira. Si salgo, te me vas a matar por ti. Si ya te meto, mira, me di la Yanis, tampoco me daría por ti. Yo le dije a la pamela. Yo le dije a la pamela. Ahora recién le dije, hoy acaba de cortar el cordón en vinical. Ahora solita no va, mira. Y la Andrea salta y dice, yo también, a mí también me cortaron el cordón. Ahora que nosotros le tiramos un hombre. Empezamos de nuevo. 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 Mira, ahora vos tenés la inmunidad. Si le llegaba la próxima semana que era una mujer, las mujeres nos avivamos. Llegamos cuatro mujeres y dos hombres. ¿Cómo quedan? ¿Cómo quedan? ¡Ah! ¡Un macachito, mi mamá! Se cambia las reglas. Vamos mixto. ¡Pak! Ahí quedaron. No, porque ya no va a haber... No, porque aunque sea mixto, nosotras nos aliamos y mandamos un hombre igual. No, pues mixto, sin denominar un hombre. No, porque puede ser hombre o mujer, o mujer, mujer, hombre o hombre. No, no, no. Si tú mandas un día un hombre, tiene que ir a un hombre con una mujer. Sí. No, no es que... Ya, yo me voy a dolero contigo. Ahí me voy. ¡Ah! ¡Meow! ¡Ay, la mamá es feliz! ¡Meow! ¡Una semana más! ¡Meow! ¡Aquí! ¡Vámonos por la mora todavía, Andrea! Estamos bueno por la mora. Tirando el foto a la mora. ¡Pero al fin! ¡Esta son las mejores punteras! ¡Pura dribbling! ¡Pura dribbling! ¡Pura dribbling! ¡Pura dribbling! ¡Tu duelo más! ¡Más acción que nada! ¡Oye, el dribbling este! ¡La... ¡Mira! ¡Un duelo mira! ¡Yo tengo un duelo y lo gané! ¡Po! ¡Este otro tuvo un duelo y lo perdió! ¡Ja, ja, ja, ja! 1810 o 2009, no importa el año que sea, siempre es un buen momento para probar algo diferente. Te presentamos un nuevo sour, Ruta Cocktail Manzana. Una exquisita mezcla de las más ricas manzanas verdes y los más frescos limones en esta atractiva coctelera plateada. Ahora, la manzana tiene un nuevo sabor. ¡Prueba! El nuevo Ruta Cocktail Manzana, el verdadero sour, viene en coctelera. ¡Vamos, que hoy día es muy importante para ustedes! ¡Ja, ja! Hoy día, yo tengo palco para la competencia de hoy día. ¡Vamos, que hoy día! ¡Vamos, que hoy día! ¡Vamos, que hoy día! ¡Vamos, que hoy día! Hgt. este juego yo creo que va a haber agua. Tengo la tincana, se me va a mojar. El oxígeno, por aquí se quita, por favor. Cada competidor deberá empujar un durmiente y atravesar por el barro. Al llegar al otro lado del campo, deberá tomar un durmiente más para volver con dos y dejarlo alineado. Deberán repetir este circuito siempre llevando un durmiente de ida y dos de vuelta. El competidor que logre cruzar ocho durmientes será el ganador y obtendrá inmunidad. Quien obtenga el último puesto será candidato a convertirse en primer duelista. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Muy bien, Boca! Un tronco que me lo tiene, ¿eh? Me hicieron muy rabia usted ¿Me gustó? Sí Yo me fui a un ritmo Los últimos tres troncos Cambié el ritmo y ustedes murieron Yo lo veía bien usted, Boca Yo mantuve sin nunca fui más Para el último apriete un poco, pero me mantuve Yo lo trate, yo lo trate de mantener Al final me tocó la pierna nomás, no Al final me tocó la pierna nomás, no A diferencia de los hombres, las mujeres deberán cruzar solo cinco durmientes para completar la prueba ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Métete sin piedra en agua! ¡Vamos! ¡Métete sin piedra en agua, papá! ¡André! ¡No, no, no! ¡Dale paz, dale paz! ¡Dale paz, papá! ¡Mira, tranquila, tranquila, seguro! ¡Con la alegría higiénica! Acuérdate ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale paz, papá! ¡Dale paz, papá! ¡Vamos! 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 ¡No, ahí llévalos! ¡No le empujes! ¡Son muy pesados! ¡Vamos! ¡Ya! ¡No está cargando! ¡Respíralo! Muy bien Angélica, ¡mantén! ¡No aceleren! ¡Mantén! ¡Mantén Angélica! ¡Eh! ¡Vale a la palabra! ¡No te frenes! ¡No te frenes Angélica! ¡Mantén! ¡Mantén! ¡Feliz un buen ritmo! ¡Buen ritmo! Muy bien ¡Vaмотря a la Santana! ¡Voyente en primera! ¡Vamos! 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 Bueno! Eagles gobernando su bala ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Buenas salidas! ¡Buenas salidas! ¡Buenas salidas! ¡Buenas salidas! ¡Ahí André! ¡Vamos, chénica! ¡Muy bien! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Y un poco más! ¡Vamos, papi! ¡Estira los brazos, estira los brazos! ¡Estira los brazos, papi! ¡Hazlo de pronto hacia adelante! ¡Eso es! ¡Hazle, dale, sale con fuerza ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien eso es! ¡Y se vuelve igual! Dale, 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 dale. Otro técnico, otro técnico, nos bajamos el tequén, nos bajamos el tequén, nos bajamos el tequén. La nariz, la nariz, acuérdate. La nariz, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hacen un poco! ¡Hacen un poco ahí! ¡Trotecito! ¡Trotecito! ¡Suave! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Pero, vamos! ¡Ya! ¡Ahí fue! ¡Vamos! ¡Trotecito! ¡Trotecito! ¡No puede! ¡Montenelo! ¡Eso! ¡Ahí es el foco! ¡Miren agua! ¡Vamos! 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 ¡Tira atrás! ¡Tira atrás! ¡Vamos! 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 ¡Lo! ¡Vamos! ¡Aquí es Pamela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puerta la bola! ¡Puerta la bola! ¡Fuerta la bola! ¡Vamos Pamela! ¡Dale! ¡Puerta la bola! ¡Ahora Martínez! ¡Vamos! ¡Sácanos! ¡Fuelta la bola! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos Angélica, es el último, vamos Angélica. Ahora Angélica, vamos, vamos. Acelera, acelera. Vamos André. Si puedes, vamos. Acelera, acelera. Acelera, dale, vamos. Acelera, dale, vamos. Dale, Pamela, dale, Pamela. Mira tu la prueba. Termina la prueba, Pamela. Vamos, vamos, vamos. Eh, 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 vamos. Dale, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Dale, vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, famé! ¡Vamos, famé! ¡Vamos, famé! ¡Vamos, famé! ¡Vamos, famé! ¡Cambia la actitud, pues, mija! ¡Cambia esa actitud! ¿Para qué, entonces, tanto? ¡Vamos, famé! 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 La prueba, cuando la vi me puse contenta porque me gustan las pruebas de barro, el triunfo, no sé, pero cuando gané me dijeron Camila ganaste, no se dieron cuenta pero me puse a llorar y es porque fue un sentimiento encontrado porque ha llegado toda la semana que me quiero ir, lo estoy pasando mal, o sea lo sigo pasando mal y sí que lo voy a seguir pasando mal, pero llega el momento de la prueba y el corazón se me acelera y no, por lo más que quiera no me puedo dejar perder, no puedo. Esto me supera realmente, entonces cuando me di cuenta y dije no me puedo ir, cuando gané y fue medio como pucha, dije ¿por qué? ¿por qué me haces todo el destino? La prueba que realicemos ahora no es muy distinta de las otras pruebas que hemos realizado antes, tiene que ver en fondo con una destreza que es la rapidez, que es el cardio, algo que yo no tengo y por lo mismo, ya tiene la experiencia de las dos pruebas anteriores, traté de mantener un solo ritmo, cosa de poder terminar la prueba dignamente. Con la prueba me quedé súper conforme con mi participación porque en el momento antes de partir la verdad que me sentía bastante descompuesta, no son excusas pero es lo que me pasaba, pensé antes de entrar dije bueno me puede llegar a pasar lo que los barriles, entonces dije bueno acá tengo que seguir con un ritmo parejo por lo menos para terminarla dignamente a la prueba y eso fue lo que hice. Por el lado hombre creo que anduvimos bien, unimos parejos, lo que sí se notó el despliegue físico del coca, nos mantuvo el ritmo y las últimas dos nos reventó, aumentó el ritmo, no fuimos capaces. Lógicamente que era resistencia y yo tenía claro que al final tenía que rematar independiente de lo que pasara, si Gonzalo Arturo hubiera ido primero y no hubiera alcanzado, no lo alcanzo más pero esa fue mi estrategia y afortunadamente me funcionó y tuve el primer lugar. Sí, salí último en la prueba, me metí al final, no pude, se me acabó el cuadro y se me lo comí y perdí. En cuanto a la participación de Angélica, su carril en particular tenía un despliegue, así un costado, lo que le produjo un mayor desgaste. Yo le pregunté a coca que fue por el mismo carril, me dijo que sí, que era efectivo. Por un hombre quizá no se nota tanto, pero por una mujer mucho más al esfuerzo, entonces pese a que Angélica es muy fuerte, me dice que no se le alcanzaron las piernas, pero sí los brazos. Entonces ya llegó un punto en que, sin desmerecer el triunfo de Camila, por supuesto, en que ella igual tira un poco la toalla, pero Angélica está súper tranquila, así que eso es el tema de ella. Bueno, la prueba de inmunidad de hoy, yo comencé bien, creo que hice bien. La suerte es suerte, me tocó un ladito donde había una cuerda más floja que otra, lo que impedía que avanzaran los tablones. Entonces la verdad es que no me cansé piernas en absoluto, pero sí tuve que hacer mucha fuerza, al contrario de mi compañera, en brazos. Porque de verdad que no avanzaba, se pegaba, porque estaba muy diagonal, me quedaban así. Pero no es culpa de nadie, era suerte, estoy súper tranquila, creo que lo hizo súper bien. Entonces, más que hoy día una prueba de inmunidad, lo vi como un refuerzo en brazos nomás. No estoy para nada deprimida, ni en absoluto, yo sé que lo hizo súper bien, sé que hubiera ganado la prueba, me hubiera tocado otro, pero está lo mismo, tranquila. Yo sé que voy a duelo, y en realidad hice la prueba sabiendo eso. Ahora, como la prueba anterior no la había terminado, me habían dado los modos y todo el cuento, mi único propósito al venir a esta prueba fue hacer la prueba y terminarla, independiente del resultado. Y fue lo que hice. De hecho, no me esforcé, terminé súper bien, me cansé, pero no más de lo que me cansé frotando en la hacienda. Así que nada, bien. La inmunidad de Camila fue realmente una sorpresa, porque estuvo todo el tiempo diciendo que se quería ir, que se quería ir, que se quería ir. Bueno, ya, digamos, igualmente ella siempre dijo que frente a una prueba y que sabe que la puede ganar, por más que tenga ganas de irse, la competitividad la puede. Las mujeres nos parecemos en algo, queremos comprar sin culpa. ¿Y quién dijo que comprar ofertas en oferta era una tentación? No, es una inversión. Comenzó LiquidaTodo Johnson's. La verdadera liquidación con oferta en oferta aprovecha. Dos por uno en miles de productos. Apúrate, una buena oportunidad no se deja pasar. Ven a LiquidaTodo, no te lo pierdas. Encontrarás miles de productos dos por uno y otras ofertas en oferta. Nos vemos en Johnson's. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, una carroza cuaja! ¡Una carroza! ¡Sí! ¡Fuera! ¡No, oye! ¡Ah, no! ¡Nos damos todos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¿No es la pala? No, nadie. Tengo un nuevo mensaje. ¿Ya? A verlo, a verlo. ¡Es que hay cinco millas para la vela! Residentes Patriotas, la larga lucha por la libertad ha entrado en tierra derecha, pero nuevamente nos deparan sorpresas inesperadas. Así, mi comitiva vuelve a cumplir con éxito su misión, cual es traer a vuestra hacienda sanos y salvos a dos ilustres hijos de la patria. ¡Haga la fuerza! ¡Haga la fuerza! ¡Haga la fuerza!